Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy FlowStreet, bienvenidísimos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 5 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Me han leído un montón chicos y chicas Hoy, como veis, estoy conduciendo un Lamborghini Huracán Performante Pero no es un Lamborghini Huracán Performante cualquiera, no, no, no Es ni más ni menos que el Lamborghini Huracán Performante de mi colega Alpha Sniper ¿Por qué? Pues porque tengo yo la curiosidad de saber ¿Qué pasaría si Alpha le pusiera a su Huracán Performante? ¿Qué pasaría si le pusiera un supercargador? Un sobrealimentador, como lo queráis llamar, ¿vale? Así que el coche, como veis, tiene el diseño de su coche real, ¿vale? Misma pintura, la banderita, llantas en negro, calipers, pinzas en rojo Y ya sabéis que este coche de origen, que es conforme está ahora, saca en el juego al menos unos 630 caballos, ¿vale? Creo que en la vida real la marca segura 640, pero no estoy seguro Seguramente, pues, Alpha pueda confirmaros este dato con mayor detalle El caso, chicos y chicas, es que hoy quiero ver qué pasaría si él le pusiera este sobrealimentador Y me gustaría, obviamente, probarlo en Goliat, la carrera más larga que hay aquí en Forza Y también, obviamente, pues, saber si puedo ajustar algo del tema aerodinámico Porque el otro día estuve hablando con él para unos temas que veréis en un futuro si todo va como tiene que ir Y estuvimos hablando del coche en general Y me estuvo comentando que este coche, prácticamente, si alguien se le pasara por la cabeza a tocarle algo a nivel aerodinámico Se cargaría el coche porque está configurado para tener un sistema aerodinámico activo Ya sabéis, el famoso ala de Lamborghini Siempre, nunca me acuerdo el orden, es activa Lamborghini aerodinámica o aerodinámica Lamborghini activa En fin, me da igual, pero ya sabéis, es una especie como de flujos internos de por dentro del coche Que abran y cierran puertas para que el aire pase por un sitio o deje de pasar cuando no tiene que pasar El caso es que no vamos a tocar nada en cuanto a aerodinámica Vamos a dejarlo tal cual y solamente vamos a trabajar en un supercargador y en la admisión Además también, obviamente, del intercooler, ¿vale? Que esto es lógico cuando mete este tipo de piezas Así que, tocando solamente estos parámetros y sin tocar absolutamente nada más Bueno, también tocaré relación de marchas porque al final cuando tú metes algo así También tendrías que hacer una especie de repro para desempeño del coche Entonces vamos a hacer como que la repro, en este juego como no se puede hacer Pues como que la repro sería este ajuste de marchas para poder aprovechar toda la potencia del coche Y luego lo llevaremos a Goliat Así que bueno, antes de nada, para enseñaros el coche y demás Para que veáis que el diseño es exactamente igual Pues vamos a echarle un pequeño vistazo Hemos visto muchas veces el huracán performante aquí en el juego Una pena que el interior no se pueda modificar Pero bueno, es el color Aquí vemos el ala de Lamborghini Ya sabéis, por aquí entra aire Se mueve por dentro del coche exactamente No sé por dónde circula Luego sale por arriba o por abajo, por un lado o por el otro Es una auténtica locura Por cierto, la matrícula personalizada para él Y bueno, ya sabéis, llantas negras, la banderita Que por cierto, el chico que ha hecho el diseño se le ha quedado un poquito corta la bandera verde Pero bueno, me daba pereza hacerla a mí No voy a mentir, me daba mucha pereza hacerla a mí Así que la he descargado Entonces aquí tenemos el coche en cuestión Coche que por cierto fue famoso en la prensa española Porque, bueno, creo que uno de estos se pasó de doscientos y pico por hora Y se pensaban que era él En fin No sé, ya sabéis, la prensa española contra los youtubers Algo, algo típico Algo, algo habitual Algo que nos encanta Guiño, guiño En fin, vamos a mejorar el situneo Y como ya digo, vamos a trabajar solamente lo que hay que trabajar Hemos hecho muchas veces huracanes Hemos hecho muchas veces performantes Pero nunca habíamos tocado solamente lo necesario Vais a ver que el coche tiene ya piezas compradas Y es obvio, porque como ya digo, lo hemos trabajado muchas veces Aquí en el cambio de motor Podemos meter un V12 Un Racing V12 En este caso vamos a dejarlo stock Porque solamente vamos a tocar el supercargador ¿Vale? Que sería un sobrealimentador centrífugo El coche pasaría de tener 630 caballos Que es lo que marca en el juego 600 Nm de par Y 1512 kg A tener 845 caballos 748 Nm Y subiría unos poquitos kilos De 1512 a 1537 Prácticamente nada para todo lo que hay que poner Lo que pasa que le hay que poner intercooler Eso también pesa Entonces también afectará el peso del coche Pero vamos a montar esta pieza Que en teoría da 215 caballos Pero intuyo que también podremos mejorarla después Así que para poder hacer esta especie Como ya digo, de repro Vamos a cambiar el sistema de cambio Para que vaya el cambio un poquito más Más loco ¿Vale? Más rápido Más reactivo Para luego también la Goliat Y un diferencial también de competición Aunque el que lleva Vamos a dejar el diferencial de origen Vamos a dejar el de origen A ver que tal funciona Este coche ya lleva frenos carbocerámicos Con lo cual no se puede manipular Ni trastear ni nada Así que estupendo No queremos hacer eso Y tampoco vamos a poner barras Ni nada por el estilo Porque intuimos que este coche ya va equipado Hasta el culo Para todo ese tipo de cosas Así que cambiamos también Lo que es la admisión Y como ya digo También vamos a trabajar el intercooler Que nos va a dar 56 caballos más Podríamos mejorar el compresor Y lo podríamos subir 241 caballos más Estaríamos ya en 1153 caballos Así que vamos a ponerlo Por probarlo al máximo Sin más De hecho si os fijáis En la curva de par Veis que la potencia sube por encima Incluso cuando cae el par Sigue, sigue, no sé Es una cosa muy extraña Lo que pasa ahí en la gráfica Pero bueno Ahí lo tenemos ¿Vale? El volante de inercia no lo voy a tocar El que tenemos ya en teoría Debería de funcionar correctamente Y tan solo con estas piezas Hemos subido Los caballos de 630 Perdón A 1153 Es una locura Los gelaterales han bajado Porque tenemos más potencia Con lo cual tenemos menos grip Pero también hemos subido la clase Y hemos también subido un poquito el peso Un poquito de nada Prácticamente va a ser irrisorio De hecho cuando un coche Una persona le suba el coche Va a aumentar mucho más el peso Así que en realidad es un peso Que no va a afectar demasiado Así que guardamos esta configuración Le damos caña Y salimos del garaje No, perdón Primero Primero antes de nada Quiero configurar estas marchas Para poder aprovechar toda la potencia Fijaros toda la potencia Que nos habíamos dejado aquí en gráfica Por aprovechar Es una locura Tendríamos muchísimo punch Pero luego no tendríamos punta En teoría en gráfica Después de ajustar esto De mini ajustar esto Tendríamos una punta De 413,7 Así que probablemente Podemos llegar a 400 El problema viene Cuando la aerodinámica Por ejemplo No la podemos tocar Porque es la de origen Es la activa Y viene también Porque realmente Esto voy a ajustarlo Para no clavar frenos rápidamente Viene también Cuando queremos ir a Goliat Y queremos hacer tiempo Ya sabéis que en la Goliat El tiempo se gana Ya no solamente en las rectas A 400 Que es muy importante Se gana sobre todo En curva lenta Ahí es donde realmente Vamos a notarlo de verdad Bueno el coche ya se ve Muchísimo más reactivo Está claro Acelera muchísimo más De hecho no tiene Ningún tipo de sentido Como acelera ahora Voy a hacer un launch control Aquí a ver A ver como sale Hasta la curva 3, 2, 1 Ahí tenemos launch control Trabajando Y vamos a 100 Es una locura El 0 a 100 De hecho este coche En origen El 0 a 100 Creo que lo hacía En 2, pocos segundos Es una auténtica barbaridad 2, pocos segundos O sea O sea 0 es una idea De origen Ahora que con el supercargador Pues igual estamos en 1.9 O 2.0 Fáciles 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 Y con el launch control Que te ayuda a salir Mucho más rápido Pues es una auténtica locura El coche como veis Pilla 300 En un santiamén Yo creo que alfa Debería de poner el supercargador Pero aquí siempre viene un problema ¿Vale? Imaginaos que el Lamborghini No es de alfa Es tuyo ¿Vale? Imagínate que el lambo es tuyo Tú realmente A un coche de 300 y pico mil pavos Le meterías una pieza que sí Va a estrujar el motor A niveles insospechados Pero sabes de sobra Que le vas a cortar la vida al coche Y ya no solamente eso Todo va a empezar a dar problemas Está claro Cuando tú empiezas a tocar el coche Que viene de origen Siempre va a dar problemas Que si algún tipo de latiguillo Que si va a fallar A lo mejor peta radiador O intercooler en este caso El caso es que Por mucho que tú lo prepares un coche Cuando tú empiezas a meterle mano A no ser que hagas algo muy leve Un Stace 1 O un Stace 0,5 O incluso un 2 Si está bien hecho Igual no te da problemas Pero a partir de ahí Va a dar problemas Y un super cargador En un coche como este Que realmente lo bonito que tiene Es que sea atmosférico ¿Sabes? Naturalmente aspirado Yo creo que además de quitarle magia También Habría que estar muy loco para hacerlo ¿Sabes? Tendrías que ser alguien como El de Daily Driving Exotics O Alex Choi o algo así Para hacer algo así De hecho han hecho cosas peores Esta gente ya lo sabéis Pero vamos Como yo creo que él no lo va a hacer Que oye Que si lo hace Ojalá A mí me gustaría Si lo hace iría a verlo Para que me diese una vuelta Pero realmente Como creo que no lo va a hacer Por eso quería saber aquí exactamente Cuál es la diferencia De primeras hemos visto Que pega un tirón brutal Que el paso por curva No es nada malo Que ya de por sí No era malo en el coche Y sobre todo la velocidad punta Que hemos visto Que puede ser muy pero que muy loca Por eso quería traerlo aquí a la Goliat Y ver realmente Si podemos estrujar Y bajar de 10 minutos El tiempo Porque Ya os digo El coche en paz es buenísimo Pero con esto Puede ser que la hayamos cagado Ya no por el peso Que también Que es muy poquito Sino porque teniendo tanta potencia Perdemos igual grip En puntos en los que el coche No está preparado para hacerlo Así que vamos a ver realmente Hasta donde podemos llegar con esto Obviamente ya sabéis Que ganar la carrera No es el problema El problema es intentar bajarlo De 10 minutos Pero para bajar de 10 minutos El coche debería de ir Genialmente bien Bueno, 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 bueno ¿Cómo se va esto? Tendría que ir genialmente bien En curvas, ¿vale? Y para que el coche vaya Genialmente bien en curvas Tendríamos que tener Un sistema aerodinámico Capaz de Aplastar el coche contra el suelo Cuanto más rápido vayamos Mejor Y como veis aquí Lo que estamos teniendo Ya es un problema de De agarre O sea, aquí hemos tenido Un problema de agarre Pero no ha sido por potencia Ha sido simplemente por Que las ruedas No han dado para más Las ruedas no las hemos cambiado Lo que es el neumático Fíjate, fíjate, fíjate Fíjate cómo se va de atrás Es una auténtica barbaridad, ¿eh? También te digo Prefiero que se vaya de atrás a adelante De atrás siempre puedes controlarlo un poco Y de adelante De adelante estás bien jodido Así que Lo que estoy notando Es que sí, el coche Se ha hecho más incómodo Para conducir Pero la velocidad Es impresionante También es cierto Que en la vida real Si él le pusiese Un supercargador A su Lambo Estoy segurísimo De que no se iba a poner A 335 ¿Verdad, Alfa? Bueno, en fin Me entendéis, ¿no? Que al final simplemente Es para sacar el máximo Partido a este A este motor V10 De 5.2 litros Que desgraciadamente Ya se va a dejar de fabricar El último de su especie Es el Huracán STO Que es la última expresión Del performante Es un performante Más chetado todavía Y sinceramente He de reconoceros que Si tuviese hoy en día Que comprarme un Huracán Yo creo que elegiría Un performante Porque así El STO es muy espectacular Es muy especial Es muy único He perdido completamente El frontal Es muy especial Es muy espectacular Es muy único Es muy loco Es una luz preciosa El coche es precioso Pero También he de deciros Que no es un coche Que yo tendría ¿Por qué? Porque al final A mí me gusta disfrutar Los coches en todos los aspectos No solamente yéndome de ruta Los fines de semana Me cuesta mucho Meterlo en curva lenta Ese es el problema Que podemos tener en el tiempo Que cuesta mucho Meterlo en curva lenta Sino que también me gusta Además de sacarlo Los fines de semana Me gusta Pillar el coche Para hacer mi día a día A lo mejor un día Me apetece ir con el coche A un sitio o a otro Y no puedo No puedo hacerlo De hecho con mi coche Como lo he bajado Pasa No puedo ir a un centro comercial Porque en los parking Me empanza ¿Me empanza qué significa? Pues que Dejo la rueda delantera Y trasera colgando Y toca el centro del coche Con el suelo Y empanzo Se me queda empanzado Con la panza Con la barriga Entonces De ahí no lo muevo Entonces con un STO Pasaría lo mismo Con un performante Quizás también Pero igual tenemos Bastante más Digamos que Rango ¿No? Para poder hacer este tipo de cosas Aún así Hacer vida normal Con un performante Es una locura Pero puestos a elegir Yo creo que me quedaría Con el performante Al final Bueno, bueno, bueno No tengo nada de grip Al final es lo que Es lo que os digo ¿No? Tenéis que ver un coche Que se adapte a tus necesidades Que sea deportivo Si lo buscas Pero también que te valga Para otro tipo de cosas Oye, no es normal Como están pasándome estos El del back mode No lo entiendo Porque al final es un coche Preparado para pista saco Pero el del minor morris ¿Tío? El del minor morris 1000 Este ¿Dónde va? O sea, va por la línea Yo estoy teniendo muchísimos problemas De agarre en el coche Sobre todo delanteros Me cuesta mucho Meter el coche en curva Es una cosa también De las que De lo que peca Lamborghini siempre ¿No? Sobre todo las primeras ediciones El huracán de primera edición Es un coche que Obviamente he conducido En la vida real Y es un coche Que siempre tendía A irse delante Así también como el GTR R35 Es un coche que subviraba Bueno, que subvira muchísimo Y estoy teniendo Como esa sensación ahora Ya no es por nada El coche a lo mejor Con 630, 640 caballos Tomará las curvas De una forma brutales Seguramente al 100% Empiece ya a temblar Un poquito la parte delantera Pero claro Con 1100 y pico Pues a lo mejor Vamos un poquito pasados ¿No? Para lo que el coche Es capaz de soportar Y ya no solamente eso Como ya digo También los neumáticos Que como os comentaba Al principio Son neumáticos de origen Que no son malos ¿Eh? No son nada malos Los neumáticos de origen De este coche en el juego Pero Siempre hay unos Un poquito mejores Que te van a ayudar A que estas cosas No pasen De hecho también Siempre tenemos los slicks Que los slicks Al final van a darte El máximo grip posible Y vas a ir sobre raíles Pero quería acercar Un poquito Al máximo la realidad ¿No? ¿Qué pasaría Si realmente solo Trabajas en eso? Yo creo que También sería importante Además de trabajar En meter el supercargador Sería importante Yo creo que el tema Neumáticos Habría que poner Neumáticos Bastante mejores Que ya os digo Los que llevan No son nada malos Pero mirad Los problemas de grip Madre mía Me he comido el árbol Porque era impepinable Me he ido directo a por él Los problemas de grip Son muy notorios ¿Eh? Voy a tener que tocar Aquí un poquito el freno Para meter un poquito el morro Porque si no voy a volver a comer el árbol Tenía que recortar un poco Porque me iba Me iba Me voy bastante Aún así Es un coche Que claro Imaginaos un huracán No sé cuánto No sé cuánto es capaz De ir este coche Pero los 400 Los vamos a rozar Eso seguro Aquí intento frear Un poquito más tarde Me vuelvo a ir de atrás Me voy mucho de atrás Intento corregir Pero es complicado Es complicado Meter el coche En ciertas curvas rápidas Sobre todo En la rápida Me cuesta mucho Meter el coche En el vértice Y en las lentas Tengo que parar mucho el coche Luego obviamente salimos Completamente disparados Y es una pena Que no podamos poner El modo corsa en el juego Bueno aquí también Estamos teniendo problemas Fijaos como voy girando Con el volante Y el coche Ha patinado adelante No habéis podido oírlo Pero yo notaba Que el volante vibraba mucho Y sí Estaba yendo Así que Esa es la única pega Que le puedo ver Que no va por exactamente El lugar donde Me gustaría a mí que fuera Bajo 2 También os digo Estamos hablando De 1100 y pico caballos Puedes poner un super cargador Y subirlo a 800 Sin ningún problema Y estoy seguro Que el coche Iba a ir muchísimo mejor En todos los aspectos A lo mejor no pillabas 400 por hora Pero oye No es normal Como va el minor O sea He tenido que bajar El ritmo Un montón Para poder entrar en la curva Y aún así Era imposible Meterlo Imaginaos la velocidad Que ha entrado el minor A esa curva No tenía ningún tipo No tenía ningún tipo de sentido No tenía ningún tipo de sentido También Obviamente El peso influye Como ya os comentaba antes En la transferencia De pesos en las curvas Pero no es para que pegue Estas terribles subviradas Sinceramente Así que Yo a lo mejor Si fuese él Y probando lo que estoy probando Obviamente Yo no le metería A un super cargador Vale O sea Me quedaría con el coche Tal cual está Es Una de las últimas unidades Del V10 atmosférico Ya sabéis que el nuevo Lamborghini Huracán Vale El sucesor del Huracán Va a llevar un V8 Biturbo híbrido Al menos es lo que se comenta por ahí Con los coches Mula Que va a ser V8 Biturbo híbrido Es decir Va a ser el motor del Urus Un poquito más alegre Ya sabéis Y con sistema híbrido Para darle ese extra de potencia ¿No? Y yo entuyo que estará cerca De los 800 caballos El siguiente El siguiente Lamborghini Huracán El sucesor del Huracán Entonces Tanto este como el STO Van a ser los últimos Atmosféricos Los últimos V10 atmosféricos De Lamborghini Y claro Creáis que no Cargarte Un coche atmosférico Que va a Realmente ser una maldita leyenda De aquí a 10 años 15 años Es una auténtica pena Es una auténtica pena Y también es cierto Que el Huracán al final No deja de ser el coche Que cualquier Persona O cualquier Youtuber Streamer Deportista Lo que sea En el momento Músico En el momento en el que hacen dinero Se compra un Huracán ¿Vale? Pero muy poquitas personas Que son realmente Los que les gustan Los coches de verdad A los que sienten realmente La sangre Que en vez de sangre Llevan gasolina Son las personas Que ya buscan algo Un poquito más especial Y que no quieren Lo mismo que tiene todo el mundo Entonces viene el problema Imagínate Que tú eres Una persona de este estilo Y te gusta mucho el Huracán Pero no lo quieres Porque todo el mundo En cuanto hace un poquito de dinero Lo consigue Pues Si apretas un poquito más Y le pones un poquito más de esfuerzo Vas y te pillas un performante ¿Por qué? Pues porque al final Te sigue gustando el coche Tienes un extra Que todos tienen Y tienes un coche Que no todos tienen Si me he explicado bien ¿No? Al final creo que la elección De comprar un performante En vez de un Huracán normal Es súper acertada Por esos dos factores Uno No tienes el coche Que tiene todo el mundo Y dos Tienes un coche Que en el futuro Va a ser Una auténtica leyenda Estoy convencido Entonces Por ese mismo motivo Yo soy partidario Y purista En dejar el motor atmosférico Que lleva Ya sabéis que a mí También me gustan Muchos atmosféricos Aunque ya sabéis también Que estoy oteando Por ahí un motorcito turbo Para otro coche Pero bueno Ya hablaremos de eso En otro momento El caso es Que yo realmente A niveles de esencia Yo no lo tocaría Yo no lo tocaría También es verdad Que te llama mucho la atención Decir Ostras Y si mi Lambo Saca 800 caballos O incluso 1000 Si me pongo a apretarlo Te llama la curiosidad A mí también me ha pasado Con mi coche Oye Y si le meto un Un sobrealimentador Y si le meto un Un par de turbos Y si le meto Todo se ha pasado por la cabeza A mí todo se me ha pasado Por la cabeza Pero ya estamos en las mismas En este coche No creo que haga falta Porque al final No deja de ser un motor Ya prácticamente de competición Pero en mi coche Por ejemplo Si yo quisiera hacer algo de esto Me tocaría forjar Forjar bloque Pistones Bielas En fin Sería una auténtica barbaridad Todo lo que tendría que hacer Entonces Entre Que eso ya no es tan bonito Y que Uy Que me mato Madre mía Como se me ha ido de atrás Como se me ha ido de atrás Fijaos Veis las marcas del suelo Veis ese trocito de tierra Que he pillado Si ya estaba patinando Y he pillado ese trocito de tierra Que es lo que ha pasado Que he terminado de perder el coche Y ya pues Dando gas Me he ido completamente fuera Pero fijaros Aquí estoy entrando de lado ya O sea Estoy entrando ya Y hay de lado Haceros una idea Del poco grip que tengo Cuando abro gas Sobre todo los repechos Es una auténtica barbaridad Obviamente Los 10 minutos Y este porque me frena aquí Tío O sea O es Fernando Alonso Tío Madre mía Ahora no frena La madre que lo parió Ahora que cambio la trazada No me frena ¿Entendéis algo? Que mira Me voy a jugar Me juego 10 pavos A que ahora voy a ir detrás de él Y me voy a volver a frenar Ya veréis Maldita ella Ah pues ahora no me frena Pues he perdido 10 pavos Ahora me ha frenado Pero te quieres quitar del Pero te quieres quitar del Madre mía Parece que estamos jugando Carreras online Oye No puede ser Que un coche de mierda Como este Este uno aquí delante Y dos Jodiéndome tanto la trazada Todo el rato Porque ni atrás ni alante O sea Si me adelantas Pírate Y si no Pues quédate atrás Pero no es por culo macho Voy a frenar un poquito Más pronto aquí Nada Ahora el tío Alarga la trazada Y ahora Ahora el Michael Schumacher Ya el Michael Schumacher No estoy entendiendo nada Ese coche me está amargando La carrera tío ¿Sabéis que voy a hacer? Voy a trazar Por donde yo tengo que ir Y si le tengo que chocar Le chocaré Y punto Aquí Aquí he perdido directamente Porque voy mal trazado Pero bueno Ya voy a tirar Entonces bueno Pues al final es eso Lo que pasaría Que al final es la esencia De este vídeo Que pasaría Si le meto un supercargador Al Lambo de Alfa Sería precisamente esto ¿No? Tendríamos un montón de potencia Impresionante Subiríamos El Lamborghini performante Huracán performante A su última expresión Ya no habría Creo que nada más rápido No ser que te vayas A Shipy Race Y le metas dos turbos Y le metas en dos mil caballos Ya me entendéis Solamente quedaría Eso por encima Creo yo Y realmente es una cosa Que podrías tener Es decir No es una locura ¿Vale? Si que podría ser una locura Quizás montarlo Montarlo si que sería una locura Porque tendrías que abrir El motor de Lamborghini Y como ya digo Eso sería un poco Bajo mi perspectiva Sacrilegio ¿Eh? Pero ya os digo Yo soy muy purista A mi me gusta mucho el tuning Pero me gusta el tuning En coches Que no tengan Esta esencia Esta personalidad Tan propia Y tan única Por ejemplo Yo un turbo Si que se lo podría poner A un coche A lo mejor que sea Pues a lo mejor de los 90 O de principios de los 2000 Un coche japonés atmosférico Le dices Vale Mete un turbo aquí Y triunfo ¿No? Ahí si que lo pondría Pero en un supercoche Incluso en el mío Que tampoco Se queda ya en el corte De supercoche No supercoche Ya no empezaría a tocar nada Sobre todo por eso ¿No? Al final El Mustang no es un coche tan caro El Mustang Por 40 Y bueno Creo que los nuevos Están ya por 50 y tantos mil Me refiero No puedes comparar el precio De un Mustang Al precio que tiene Por ejemplo Este Lamborghini Y ya en el mío A mí me costaría En el caso de que quisiera hacerlo Que ya os digo No es la intención Ya me costaría hacerlo Ya diría Ostras Estaría pensando mucho Y si se rompe Y si me da problemas Y si le corto la vida Y el día de mañana Si lo quiero vender ¿Qué? Sabes O sea Te puedes agarrar la vuelta Y al final No haces nada Al final Tienes que tener Un garaje increíble O un poder adquisitivo brutal Para tener Un par de Lamborghinis Y a uno hacerle Todo lo que le dé la gana Y al otro pues tenerlo Para que sea un Lamborghini De verdad ¿Sabes? Puro 100% Entonces yo creo que de momento Alfa está en lo acertado El no meterle este tipo De piezas al coche A pesar de Como ya digo Exprimir el rendimiento Al máximo Que sería Vamos Algo yo creo que insólito Creo que En Youtube España Si Youtube España Diría yo Creo que nadie Se ha leído la pinza tanto De turbar un Un Logan performante Digo España Porque en Latinoamérica No tengo ni idea De que se ha hecho O que se ha dejado de hacer Creo que hay gente Por ahí haciendo cosas muy locas Entonces como no tengo Ni la más remota idea Por eso no he querido Pillarme los dedos Pero no sé si alguien En Latinoamérica Ha sido capaz O ha tenido los santos Griales De De meterle Un sobrealimentador Un par de turbos A un performante La verdad No tengo No tengo ni idea Pero si esto ha sido así Realmente por favor Me gustaría que por los comentarios Me dijerais Quien ha podido hacer algo así Porque quiero verlo O sea Realmente tengo curiosidad Por saber Quien ha hecho eso Y como funciona la vida real Ya sabéis que esto no deja de ser Forza Que es un Sin KD Que no es ni siquiera Es un simulador al 100% Así que Simplemente era por curiosidad Madre mía Como va ese Minor tío No me jodas Si ha tomado la curva Que parece un Formula 1 Yo creo que pongo a competir Ese Minor Contra un Lambos Esto elemento Forza Edition De estos que son imbatibles Y tendría problemas Tendría problemas La madre que lo parió Como va Yo no paro de irme de atrás La aerodinámica Ya sabéis que es la de origen Al final como veis Esta aerodinámica Está preparada Para ayudarte a rotar Un poquito más el coche Cuando te cuesta más Entrar en una curva rápida Te ayuda a rotarlo Pero que pasa cuando Te pasas de potencia Pues que en vez de rotarlo Lo que hace es sobrevirar No es lo mismo Una rotación ligera A una sobrevirada Una sobrevirada Que significa Que pierdes todo el tren trasero Derrapas de atrás ¿Vale? Eso es una sobrevirada ¿Qué es una subvirada? Lo mismo pero con el tren delantero Con el eje delantero Y aquí lo que estáis viendo Es que ya no es que Esa sobrevirada Es que no tengo No tengo el grip necesario Para poder meter el coche en curva Debido a la velocidad A la que estoy metiendo el coche Es decir Las ruedas no son capaces De agarrar De soportar Así que Habría que trabajar Si le metemos En un sobrealimentador En un supercargador Al coche de alfa Habría que trabajar mucho En los neumáticos Y también creo que Habría que trabajar En las suspensiones A pesar de llevar Unas suspensiones cojonudas Creo que están preparadas Para ciertas velocidades Es decir Está hecho para que el coche Funcione Al unísono ¿Vale? O sea Imaginaos un ejemplo Que voy a poner rápido Lo que es La tierra El mundo La vida Como la conocemos Al final Depende de X factores ¿Vale? Si alteras unos Un pequeño factor De todos esos factores Que componen La vida Como la conocemos Todo se va a la mierda Pues creo que El Lamborghini Y la camper formante Le pasa lo mismo Es tan perfecto En absolutamente todo Cuando hablamos De un coche de origen Que si tu alteras Uno de esos factores Lo que va a pasar Es que Se va a ir a la mierda Y si Vas a tener una aceleración De cojones Y una velocidad Que nadie más va a tener Pero La pregunta es Y quiero que me la contestéis Vosotros ¿Realmente Merece la pena? ¿Tú lo harías? ¿Tú lo harías? ¿Tú lo harías? ¿Tú lo harías?